A continuación presentamos tu espacio multisibernético, Palabra Viva, cubriendo todas las redes sociales con el mensaje de Dios para tu vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Con ustedes, sus presentadores, hermano Oris Villalobos y José Marquina. ¡Bienvenidos! Dios te bendiga, amados hermanos. Le saluda el hermano Oris Villalobos, saludándole desde acá de la ciudad de Nueva York. Amén. Es un privilegio para cada uno de nosotros. Amén. Juntamente con el hermano José Marquina. Saludarlo nuevamente en este otro video allá, el número 5 para la gloria del Señor, hermano Marquina. Amén. Que estamos grabando, amén. Y todo lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. Estamos trabajando. Porque yo creo que el mejor privilegio que un cristiano puede tener es alabar y glorificar y servirle de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Marquina. Amén. Gloria a Dios. Tenga muchas muy buenas noches en este nuevo día que nuestro Señor los ha regalado. Me siento bendecido y me siento agradecido con el Señor por estar una vez más aquí en este lugar para predicar tu santa palabra, palabra que Él ha puesto en nuestro corazón para edificar a los amigos que todavía no le sirven al Señor. Hermano Oris, para mí un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios aquí en el lugar. Y créame de todo corazón de que le amo en el Señor y llevo en oraciones a su esposa, a sus hijos, a su familia y en el Salvador también que el Señor las tenga bendecidas. Y que no entre en un estado de desánimo porque sabemos que tenemos un enemigo que no duerme, tenemos un enemigo que no lo conocemos, que es invisible, que es Satanás, que él ya está condenado al lago del juego. Pero que la idea de él es llevarse cuantas almas sean necesarias para ir a arder al lago del juego que tiene preparado allá nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria del Señor. Así es. Y pues este es un nuevo día, amén, que ha hecho el Señor, amén. Yo creo que desde la primera hora de la mañana del Señor los ha bendecido, amén. La mañana rumbo a mi trabajo, hermano, este tomé una foto, amén, al sol, amén, en esta mañana, hermano Marquina. Y me gustó, amén, porque el Señor resplandece, amén, sale el sol, amén, y resplandece con esa luz, con ese poder, amén, que tiene el Señor Jesucristo, tiene nuestro Dios, amén. Y el Señor, amén, quiere tratar con todo aquel ser humano, amén, que aún no ha conocido el verdadero evangelio de Cristo Jesús, no ha conocido el verdadero amor de Cristo Jesús, amén. Así que este es el trabajo que nosotros hacemos, que es predicar la palabra del Señor, anunciarle a las personas, amén, anunciarle a nuestros amigos, amén, en lo que es el Facebook, lo que es en YouTube, amén, lo que es cualquier red social, amén. Tal vez por casualidad, tú entres a YouTube y encuentres este video, amén, déjame decirte que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y entregó su vida por rescate de cada uno de nosotros, porque el Señor ama a la humanidad. Y nosotros, que sabemos, que hemos conocido ya a Jesucristo, queremos decirte que hay un Salvador, que hay muerte, pero hay vida eterna cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, hermano, Martina. Amén, hermano, así es. Lamentablemente, nosotros lo da, a mí me da dolor en mi alma cuando nosotros hablamos la verdad a los amigos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nosotros como servidores del Señor, hermano, hoy solo es sembrar la semilla y quien la va a hacer germinar, quien la va a hacer crecer es el Espíritu Santo. Lo importante es que nosotros hacemos la obra del Señor, hacemos el mandado que el Señor nos ha encomendado y por eso nos ha llamado a su obra, como venimos diciendo nosotros, en el transcurrir de nuestro ministerio, en el transcurrir de lo que es el servicio al Señor, nosotros hay que anunciar el plan de salvación y no hay que tener miedo, porque la verdad los hará libres y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hay algo que a mí me llama la atención y me siento motivado es el amor que tiene usted, hermano, hoy es el amor para los amigos, para el mundo entero que todavía no le sirve, todavía no le ha abierto su corazón al Señor. Y yo sé que cuando uno ama al Señor, ama también a los amigos, ama también a esas personas, hermano, hoy es que sabemos que qué futuro les espera una vez salido de lo que es de este mundo, una vez inspirados, una vez cuando ya es quitada la vida, hermano, una vez cuando ya no hay aliento en su alma, en su cuerpo, hermano. Hoy la gente se va de este mundo, como dice un refrán, sin nada, sin ninguna esperanza en el más allá y nosotros gracias a Dios démosle la honra y la gloria al Señor, hermano, hoy que Dios ha tenido misericordia en nosotros, hermano, porque dice la palabra de Dios que a nosotros el Señor los destrine como siervos inútiles, que para nada somos buenos, pero para nuestro Señor somos unas perlas de diamantes, somos oro, hermano, oro fino, lo que pasa es que nosotros hay veces que no lo reconocemos, los amigos allá afuera no saben que valen oro para el Señor, de hecho los describe como las niñas de sus ojos, hermano. Así es, así es, el Señor pues está esperando que el mundo se vuelva otra vez nuevamente a Dios, amén. Nosotros sabemos que el mundo allá afuera conoce que hay un Dios, simplemente muchas veces nosotros lo dejamos a un lado y no reconocemos, no le damos el reconocimiento que se merece el Señor Jesucristo, amén. Nosotros le hemos dado la espalda por diferentes cosas, la humanidad le da la espalda por diferentes cosas, pero el Señor quiere que la humanidad se salve y por eso es que el Señor Jesucristo no ha venido aún por su iglesia, amén, porque el Señor Jesucristo tiene un gran amor por la humanidad que desea que todo aquel, amén, que esté en vida pueda escuchar el Evangelio, amén, y que cuando venga Jesucristo no diga, no se le predicó la palabra, no se le habló de aquel Salvador que vino y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si se le está predicando la palabra y se le está predicando por amor a la humanidad, nosotros que hemos conocido el amor de Jesucristo, nosotros lo vamos a levantar y vamos a dar una guerra, a pelear con cualquier hueste potestad, amén, para poder, amén, llegar a esos corazones, poder enseñarles que hay una vida eterna y que la única vida eterna está en Cristo Jesús, amén. Dice la palabra del Señor, dice, Estas cosas, oh escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, amén, para que creáis en el nombre de Cristo Jesús, amén, solamente en Cristo Jesús hay vida eterna, no hay en ninguna otra persona hay vida eterna, solamente en Cristo Jesús, amén. Amén, gloria a Dios, así es hermano, y nosotros no hay que poner la mirada atrás, nuestra mirada tiene que ser siempre en lo alto, porque nosotros no pertenecemos a este mundo, fuimos de este mundo, estamos en este mundo hermano Ori, pero no pertenecemos a este mundo, amén. Amén, gloria a Dios. Y en esta hermosa noche de hoy, 19 de marzo del 2014, reciban bendiciones de nuestro Señor Jesucristo en todas partes, que los van a escuchar por medio de esta red cibernética, como lo es en YouTube, a los amigos que quieran inscribirnos, pueden inscribirnos a nuestra página, PalabraDeVida975.com, o pueden contactarnos a lo que es la red social de Facebook, José Marquina, Ori Dialogo, en YouTube también nos pueden, pueden suscribirlos también como PalabraDeVida. Amén. Ok, gloria a Dios. Y en esta noche, vamos a enviar unos saludes también a la parte de mi país, Honduras, allá lo que es la parte sur, a mi familia, que Dios me las tenga bendecidas, y declaramos hermano Ori, esos países de Centroamérica, para Cristo, y reprendemos toda clase de demonios en esta noche, desde este momento, porque nosotros tenemos autoridad en el nombre del Señor, para reprender toda clase de demonios. Amén. Así es. Gloria a Dios. Y ya entrando lo que es el mensaje que el Señor me ha puesto en mi corazón, vamos a estar meditando en lo que es en el libro de Daniel. Daniel es un libro que me gusta a mí porque es un libro, fue un profeta que camina de la mano como lo es el Apocalipsis. Si usted, amigo o hermano que lo esté escuchando, usted puede comparar los dos libros, Daniel y lo que es el Apocalipsis, que son unos libros que hablan de todo lo que es tiempos del fin y acerca de la muerte. Vamos a estar en esta hermosa noche desde este lugar, Palabra de Vida, Daniel 12, 2, y leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dios, Amante Padre Celestial, en esta noche, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, llegar una vez más hasta todos los hogares, Señor Aleluya, de diferentes partes del mundo, Señor Aleluya, hasta donde puedan escucharnos, Padre Celestial. Bendice, Señor Aleluya, a cada amigo, Señor Aleluya, a cada alma, Señor Aleluya, que está, Señor, sin ti, que no te ha abierto el corazón, Señor amado, que esta palabra, Señor Aleluya, sea para mucha bendición, para desgracar, Aleluya. Oh, alabado sea tu nombre, Señor, úsame como un canal de bendición, como un portavoz de tu palabra, Señor. Quema mi boca con tu lámpara, Señor Aleluya. Oh, alabado sea tu nombre, que te alaba, Señor, en esta noche. Gracias, Señor Aleluya, porque has puesto la mirada en mí, porque yo no valía nada, Señor Amado, porque el mundo antes no me tomaría en cuenta, Aleluya. Pero gracias a Dios que tú me has liberado, Aleluya, que se han quebrado todas, todas esas cadenas. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y Amén. Y en esta noche he meditado ponerle como nombre del título a este mensaje ¿Qué nos espera después de la muerte? Déjeme decirle, amigo, que este mensaje son pocos las iglesias que lo están predicando. ¿Por qué no están tocando este tema? De la muerte. Porque dicen que no quieren meterles miedo, no quieren que se pongan a temblar, no quieren que se pongan a llorar, pero más sin embargo, este mensaje, este nombre del título es para que usted se prepare, amigo. Es para que usted se meta con Dios, para que usted busque su salvación, amigo. Hermano, tú que todavía no te has afirmado en la obra del Señor, tú que todavía estás en tu mente puesta en el mundo, todavía no te has lavado con la sangre del Cordero de Dios, es tiempo que sepas qué es lo que te va a esperar una vez partido de este mundo. Es lamentable que el mundo para todos se prepara. Es lamentable que el mundo le está volviendo la espalda al Señor. Es lamentable que no se han puesto a pensar que algún día tendrán que irse de este mundo. Así como nacemos, así también, dice Eclesiastes, tendremos que partir de este mundo. Para todos tienen tiempo. Tienen tiempo para ir a la playa. Tienen tiempo para ir al CIDE. Tienen tiempo para ir del amigo a celebrar el cumpleaños. Pero no tienen tiempo para prepararse, para dar ese paso. Tienen tiempo para ir al CIDE. Tienen tiempo para ir al CIDE. Tienen tiempo para ir al CIDE. Amén. Déjeme decirles, amigo, que es una gran mentira del diablo que se ha corrido durante mucho tiempo. Hay algo que a mí me tenía ciego, y le doy gracias al Señor que esa venda se me ha quitado de mis ojos. Gracias al Señor que Él puso la mirada en mí. Gracias al Señor que me lavó. Con esa sangre preciosa. Gloria a Dios. Aleluya. Hace mucho tiempo, escuché una versión de un amigo, cuando se le murió el pariente, que dijo, ya está descansando, gracias a Dios. Déjame decirte, amigo, en esta noche, que es una mentira del diablo que les ha puesto la mente, porque solo hay dos caminos, la salvación y la condenación. Déjeme decirles que cuando una persona se muere, dicen que ella está descansando. Cuando una persona se muere, dicen que ella está en la paz del Señor. Si no se fue con el Señor, lo que le espera es un seol, es un seol que todavía las personas que ahí van a dar, es un lamento. En la Biblia hay una historia que narra de un rico y un pobre. El rico dice en la Biblia que se da de lujo, que hacía banquetes enormes y nunca pensaba en la muerte. Nunca pensó que tenía que partir de este mundo. Nunca pensó de que tenía que dejar todas sus riquezas y sus bienes en este mundo. Más sin embargo, había un pordiosero, un méndigo, en la puerta de su casa, que deseaba saciarse de sus migajas. Aún las migajas que caían, se las negaban. Pero el consuelo de él, que los perros le lambían las llagas. Pero él, hay algo que él tenía y que el rico no tenía. Hay algo que aquel méndigo tenía y hiera a Cristo en su corazón. Llegó la hora que el rico se muere. Llega la hora que el méndigo parte de este mundo. Y dice la palabra de Dios que los que al méndigo salieron al encuentro ángeles del cielo y lo llevaron al seno de Dios. Y sin embargo, el rico no dice nada, solo dice que lo enterraron y eso fue todo. Pero en el Hades, el rico estaba siendo atormentado por una llama en el fuego. En Lucas 16, 24, dice, Entonces, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refleje mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Si vemos, si ustedes que están escuchando, amigos, ven ustedes aquel rico, que gozó en este mundo, gozó, pero no se dio cuenta de que tenía que arreglar su vida antes de partir de este mundo. Él no se preocupaba, el rico pensaba de que todo lo que él tenía se lo iba a llevar. por eso, amigo, es necesario que no pongamos la mirada en el dinero, es necesario que nos despojemos de lo material, es necesario que no pongamos la mirada en las cosas terrenales, amigo. A mí me da, es lamentable cuando se muere un alma y se va sin Cristo. Es lamentable cuando en un accidente de tránsito pierde la vida un amigo que se le ha hablado de Dios, se le ha predicado la palabra, se le ha dicho que Dios lo ama, se le ha dicho que Dios quiere salvarle y él ha renunciado a tal gran galardón. Déjenme decirles que a este lugar vas a parar. No, y no porque yo lo esté diciendo, yo soy un hombre común y corriente como cualquiera de ustedes, soy un hombre pecador, de hecho, por eso todos los días de mi vida le he pedido al Señor que no me deje de la mano, como decía el Rey David, una cosa he demandado a Jehová que esté todos los días de mi vida en la casa de mi padre para adorarle en espíritu y en verdad. Por eso es por eso es lo que es lo que decimos nosotros los aleluya, los pentecostales, como lo quieran llamar, decir allá afuera, que estamos locos, pero es mejor llegar loco a la presencia del Señor y no ir con sus cinco sentidos al lago de fuego, al ADE, al Seol, donde se va toda la alma, donde se va todos aquellos amigos que no han aceptado a Cristo en su corazón, que se les ha hablado del plan de salvación y que no han hecho caso, han hecho caso omiso, a la palabra de Dios. En esta noche, amigo, que me vas a escuchar, espero que no sea la última, ves que te están hablando del Señor. me llama la atención de un testimonio que escuché, un predicador en la ciudad de Los Ángeles, el predicador no conoce a la mujer, pero el predicador le hace el llamado que el Señor la amaba, que aceptara, que se reconciliara con el Señor porque ella ya le servía a Dios y dijo que todavía no era tiempo, lamentablemente, el tiempo se le terminó cuando salida de la iglesia, va cruzando la calle y un carro viene como, como dice, como loco que se lo lleve el diablo, ha suspendido a la amiga y ya perdió la vida, lamentablemente ya no se puede hacer nada, una vez cuando el alma es levantado de este cuerpo no hay ninguna esperanza, ya no hay perdón porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios en Filipenses 4.13 Gracias al Señor que Él ha cambiado mi vida, no te voy a decir que es fácil, pero si tú le entregas tu vida al Señor en cuerpo, espíritu y alma, créemelo que no va a ser nada, no muy fácilmente vas a ser seducido, no muy fácilmente vas a ser movido, no muy fácilmente vas a ser engañado por el enemigo. Cuando sentís que no sentís la presencia de Dios te invito que ore, te invito que leas la Biblia. Cuando uno llega a los pies del Señor no sabe nada, pero poco a poco el Señor lo va moldeando, comenzás a ayunar, comenzás a meterte más en la presencia de Dios, comenzás más a trabajar en la obra de Dios porque déjeme decirle, cuando uno lo llama al Señor no lo llama, solo que esté sentado, es tiempo de buscar las almas, a mí me ha llamado el Señor a predicar su palabra a tiempo y afuera del tiempo, le guste, al diablo no le guste y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres y yo no puedo callar la verdad, yo no puedo decir que una vez tú partes de este mundo sin Cristo vas a la gloria, lo que te espera es este lugar donde está este rico y no es porque yo lo esté diciendo, a mí me respalda lo que es la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, dice, no es resurrección, los que lo morimos en Cristo vamos a vida eterna y los que hicieron lo malo van a resucitar pero para condenación eterna, San Juan 5, 29, gloria a Dios, oh mi alma te alaba, no creas, hay gente todavía que dice en estos tiempos que cuando una persona muere hasta y no más llega que no va a resucitar, mentira del diablo, es una mentira que es arrastrado de generación en generación porque tu abuelito te lo inculcó, te lo inculcó tu madre, te lo inculcó tu padre, ahora es tiempo de que tú medites, ahora es tiempo que conozcas la verdad, que todos los que morimos tendremos que resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. lastimosamente el mundo el mundo hoy está al revés, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno, el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre, es tiempo que recapacites amigo, gracias a Dios porque él me ha llamado a su servicio, le estoy muy agradecido al Señor porque solo en él hay vida, Dios vino aquí para quitar el pecado del mundo, Dios vino aquí para darnos vida, Cristo no tenía necesidad de morir en esa cruz de madera, Cristo no tenía necesidad de ser humillado, pero lo hizo por la misericordia y el amor que los tiene a cada uno de nosotros amigo, gloria a Dios, aleluya, déjeme decirle que hay muchas almas, millones y millones se están yendo sin Cristo, no podemos hacer nada, en esta noche amigo, tú que vas a escuchar esta palabra, tú que estás todavía pensando en las cosas del mundo, es tiempo que te despojes de todo eso porque el mundo pasa, el mundo y sus vanidades pasan, pero la palabra de Dios no pasará y permanecerá por generación y generación, te guste a ti o no te guste, esta palabra, si yo no la predico, otro la va a predicar porque el Señor tiene millones levantando en los últimos tiempos, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, Gálatas 5, 19, dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatería, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y disensiones por tales cosas, la ira de Dios viene contra nosotros, si nosotros practicamos aún, aún, amigo, estando en los caminos del Señor, si todavía estamos practicando estas cosas, no somos hijos de Dios, no los asegura salvación, lo que los asegura es una condenación perpetua, porque déjeme decirle que cuando ya tú conoces la palabra de Dios, ya Dios no te va a tomar por inocente aquel día, cuando tendrás que rindirle cuentas al Señor, porque no te creas esa mentira que te han dicho, que no tendremos que resucitar, no tendremos que dar cuenta, es mentira, porque la palabra de Dios me dice en Corinto, porque es necesario que todos y todas comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que habíamos hecho cuando estábamos en el cuerpo, amigo, lamentablemente el mundo no quiere entender y ya para terminar, Cristo los ama a todos por igual, Cristo no quiere que nadie se pierda, Dios está haciendo hasta lo imposible en los últimos tiempos, Dios está levantando ministerios, Dios está levantando hombres para que prediquen su palabra, así como a mí me ha levantado, así como ha levantado el hermano Ori, así está levantando otros, que si yo no la predico otros vendrán por mí, dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos a las almas, nosotros no predicamos la palabra, las piedras hablarán y nosotros con el hermano Ori no queremos que las piedras hablen, nosotros estamos a tiempo predicando la palabra, nosotros apartamos este tiempo para el Señor, déjeme decirle que nosotros los hemos despojado hay veces hasta de nuestro trabajo, ¿por qué? porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque todo lo puedo es Cristo que nos fortalece, mas si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, que Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en todos esos hogares, hasta donde puede llegar este mensaje, y ya para terminar, no quiero despedirme de este lugar, sin antes agradecerle al Señor por este mensaje que Él ha puesto en mi boca y que este mensaje sea de bendición para todos los amigos que no le han entregado la vida a mi Señor Jesucristo, oremos en esta hermosa noche, Amante Padre Celestial Jesús, te doy gracias Padre, porque he predicado tu palabra tal así como tú me la has puesto, porque no soy digno de quitarle ni ponerle, porque es palabra tuya, porque el apóstol Pablo dijo que lo que he predicado no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino que lo recibí por revelación de mi Señor Jesucristo, lo mismo digo yo en esta hora, que esta palabra no me la he sacado de la mano de la camisa, esta palabra no la he inventado, esta palabra es porque el Señor me la ha puesto en mi corazón para edificación de la salva, gloria a Dios, aleluya, bendice a todos los países que lo van a escuchar, Señor, aleluya, bendice a tu pueblo Israel, Señor amado, gracias Señor, bendice a todos los amigos que van a ver este video, Señor aleluya, alabado sea tu nombre, bendice a todos los amigos que tengo en mi red social del Facebook, Señor, que ellos puedan ser bendecidos por este mensaje, Señor, gracias Padre Celestial, ahora nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque en tu presencia hay amor, en tu presencia hay misericordia, Señor, gloria a Dios, amén y amén. y amén. Bueno, amados hermanos, este ha sido un mensaje más, amén, de nuestro hermano José Marquinas, amén, estamos predicando la palabra del Señor, amén, haciendo el trabajo y el mandato que el Señor Jesucristo dijo en su palabra, que Él dijo bien claro, ir por las naciones y enseñar, amén, a guardar, amén, la palabra del Señor Jesucristo, amén, enseñándoles, amén, que Él vino a esta tierra, amén, y que murió, amén, y entregó su vida, amén, por rescate de toda la humanidad, amén, y ese fue el gran mandato del Señor Jesucristo, amén, ir por todas las naciones y predicar la palabra del Señor. Este ha sido un mensaje más de nuestro hermano José Marquinas, amén, el día miércoles 19, amén, este hermoso día que el Señor regaló, amén, para cada uno de ustedes, amén, y nosotros, amén, queremos saludar a todos nuestros amigos del Facebook, de YouTube, amén, y de las diferentes redes sociales, amén, queremos mandarle un fuerte saludo, amén, a todos los amigos, amén, a toda aquella persona que vaya a escuchar este mensaje, usted lo puede seguir a nosotros, amén, por medio de Facebook, amén, a nuestro hermano José Marquinas, amén, lo puede buscar, contactarse en Facebook, también puede contactarse conmigo, a nuestro Facebook, también a nombre Oris Villalobos, y también lo puede buscar en YouTube, todas las semanas, amén, estaremos poniendo un mensaje diferente, un mensaje nuevo, palabra de Dios, amén, por medio de nuestro hermano José Marquina, amén, que es miembro de la iglesia donde pastorea nuestro hermano José Cifredo Torres, amén, y estamos en la 41 Saxon Avenue, en Bessure, New York, amén, así también usted lo puede seguir en YouTube, amén, nuestro canal es Palabra de Vida, usted busca en YouTube, pone Palabra de Vida, y usted lo va a llevar a nuestro canal, también se puede suscribir a nuestro canal en YouTube, y así dejar sus comentarios, y seguirlos, amén, porque nosotros estamos haciendo el trabajo, amén, que muchos no quieren hacer, y es predicar la palabra, decirle a los amigos que hay salvación, que hay un salvador, y que esté esperando con los brazos abiertos, amén, hermano Martina, amén, así es hermano, hoy, gracias a Dios, hay que pedirle fuerza al Señor para seguir predicando su palabra, porque a eso nos ha llamado nuestro Señor, hermano Oris, y le agradezco de una manera grande a usted también el esfuerzo que hace, porque usted hace posible que este programa se lleve a cabo, también es parte de la bendición de nuestro Señor Jesucristo, y créanme que el Señor lo va a bendecir de una manera enorme, y porque lo hacemos sin fines de lucro, lo hacemos con el único propósito, salvar las almas para Cristo, nuestro lema es que todos lleguen algún día al arrepentimiento, porque como dije en el mensaje, que es lamentable que la gente se muere y sin Cristo en su corazón, amén, así es, también nos pueden contactar a nosotros, a nuestro correo electrónico, lo que es PalabraDeVida975GMO.com, amén, ahí nos pueden mandar solicitudes, amén, comentarios, amén, o cualquier duda que usted tenga, alguna pregunta que usted nos quiera hacer, amén, usted nos puede escribir a nuestro correo PalabraDeVida975GMO.com, escríbanos y estaremos en la disposición de responderle, amén, todo comentario, si usted le puede y quiere escribir a nuestro hermano José Martínez, usted puede escribirnos a nuestro correo electrónico PalabraDeVida975GMO.com, escríbanos hermanos, estamos interesados en escuchar sus opiniones, amén, si usted tiene alguna duda o alguna opinión de los mensajes de nuestro hermano José Martínez, puede contactarse con nosotros y estaremos gustosamente en poderle responder y contactarnos con usted, amén, también en Facebook y en YouTube, amén, así que Dios le bendiga y ha sido un honor y hasta el próximo video con la ayuda del Señor y Dios le bendiga a cada uno de ustedes y bendiciones, nuestro hermano José Martínez despidiéndose y de esta noche. Tengan todos muy buenas noches en donde quieran que van a estar escuchando esta palabra de Dios, fue un privilegio estar una vez más en este lugar para llevar las nuevas buenas de salvación de nuestro Señor Jesucristo y será hasta en otra ocasión si es que el Señor no ha venido a levantar su iglesia, Dios le bendiga. Esto fue Palabra Viva Nuestro deseo es acercar al hombre a Dios Si este espacio es de bendición para tu vida déjanos tus comentarios y sugerencias en nuestras diversas redes sociales Dios te bendiga y escúchanos en nuestra próxima edición que bonito es estar aquí para adorarte que bonito